Ha venido tu luz Cuando nosotros venimos a Jesús, amados hermanos Lo primero que recibimos es la luz de Dios Y amén Hermanos, hoy he titulado esta palabra, levántate y resplandece Dile a tu hermano que está a tu lado, levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Ha venido tu luz Cuando nosotros venimos a Jesús, amados hermanos Lo primero que recibimos es la luz de Dios Y después tenemos un servicio que cumplir, resplandecer Amén Usted y yo somos lámparas encendidas Aleluya, esa lámpara no se puede apagar de nosotros Dios nos ha enviado a esta tierra, gloria al Señor La razón de que usted esté aquí, que yo esté Es porque Dios tiene un propósito con su vida y con la mía Y es que nosotros podamos resplandecer Ahora bien hermanos, no podemos resplandecer Aleluya Hasta que no haya venido sobre nosotros esa luz ¿Cuántos tienen luz aquí del Señor? Es una iglesia prendida en fuego Gloria a Dios Yo recuerdo cuando estaba preparando esta palabra Que el Señor trajo a mi memoria el himno Un himno tradicional, congregacional Brilla en el sitio donde estés ¿Cuántos lo conocen? Tal vez algunos saben de él o no Pero el coro de este himno dice Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Yo estoy segura que hay muchas almas que Dios quiere ganar en este pueblo Estoy segura que Dios quiere que usted y yo podamos rescatar con nuestra luz del Señor A muchas personas que están perdidas Y esta es la invitación amados hermanos del Señor en esta tarde Para la iglesia en este lugar Vamos a ir al libro de Isaías Capítulo 60 versículo 1 al 7 Y si ustedes me dan ese honor vamos a leer todos juntos la palabra del Señor Amén Dice la palabra conmigo Levántate, resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti 1 al 7 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra Y oscurirán las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Y andarán las naciones a tu luz Y los reyes al resplandor de tu nacimiento Alza tus ojos alrededor y mira Todos estos se han juntado Vinieron a ti Tus hijos vendrán de lejos Y tus hijas serán llevadas en brazos Entonces verás y resplandecerás Se maravillará y ensanchará tu corazón Porque se haya vuelto a ti La multitud del mar Las riquezas de las naciones Hayan venido a ti Multitud de camellos te cubrirá Dromedarios de Madian y de Efa Vendrán todos los de Sabá Traerán oro e incienso Y publicarán alabanzas de Jehová Todo el ganado de Sedar Será juntado para ti Carneros de Naviote serán servidos Serán ofrecidos con agrado Sobre mi altar Y quiero que todos juntos En alta Y glorificaré La casa de mi gloria Una vez más Y glorificaré La casa de mi gloria Maravillosa la palabra El Señor está diciendo en esta profecía Y yo glorificaré La casa de mi gloria ¿Sabes de quién es esta casa? De Jehová Dios de los ejércitos Y hay una promesa Él dice yo glorificaré Es Dios, es Dios, es Dios Aleluya A través de los tiempos De las vicisitudes De las circunstancias De las pruebas De los momentos difíciles Que ha pasado la iglesia Del Señor Jesucristo Desde que nació Él ha dicho Yo glorificaré Gloria al Señor La casa de mi gloria Hoy voy a tratar tres puntos Gloria al Señor De esta palabra De este mensaje Y lo primero que vamos a hablar es Sobre la palabra Levántate, resplandece Y glorificaré La casa de mi gloria Pero antes de ver El significado De cada uno De estos aspectos Quiero que nosotros Podamos repasar Por un momentito Quien era Isaías Isaías era un profeta De Jehová Dios altísimo Y su nombre significa Sálvame O Señor Salva Isaías era uno De los profetas mayores Del Antiguo Testamento Isaías tiene muchas profecías Sobre el Mesías Salvador Él habla mucho Sobre el Mesías Salvador Isaías tuvo mensajes También poderosos De juicios Y esperanza Porque la palabra de Dios Viene mezclada Mastizada Juicio para los desobedientes Pero esperanza Para los que disponen Su corazón Para hacer la voluntad Del Padre Amén Isaías también llevó a cabo Su sólido ministerio A pesar de la poca respuesta Que él recibió De los oyentes Dios dijo Te voy a plantar En medio de un pueblo Duro y difícil Duro de corazón Duro de servicio Y tú vas a predicar La palabra Pero no vas a tener Muchas respuestas Lamentablemente A veces Nos pasa así Los predicadores Los que mencionamos O llevamos la palabra Del Señor Que sembramos Y sembramos Y hablamos Y hablamos La palabra Y algunos pues No la obedecen Ese fue el tiempo Que le tocó A Isaías Profetizar Y anunciar El mensaje De Dios Su ministerio Abarcó Los gobiernos De cinco reyes De Judá Y Isaías Profetizó En el tiempo Donde todavía Israel No había sido Invadido Por los babilónicos Pero esto No le impidió A que él Profetizara Que Israel Iba a ser Invadido Por ellos Así que Dios Nos ha estado Hablando Durante todo Este año Veinte Veinticuatro Cuántos hemos Escuchado las palabras Que Dios ha traído Desde este lugar Santo Dios ha hablado A través del pastor A través de los ministros De esta casa A través de las palabras Que el Señor Ha permitido Que se hayan escuchado Desde este lugar Y Dios Nos ha dicho Que es un año De victoria Que es un año De bendición Que es un año Del kairos De Dios Un año Del tiempo De Dios Para tu vida No lo desperdicies De la oportunidad De Dios Para ti Bendito sea El Señor Ahora bien Hermanos Nos toca a nosotros Hacer nuestra parte Todos nos podemos Dejárselo a Dios Al Espíritu Santo ¿Verdad que sí? Tenemos nosotros Que hacer una parte En el propósito De Dios Y es conquistar Los sueños Y los propósitos Que Dios Tiene para nosotros ¿Cuántos saben eso De parte de Dios? Así que Isaías está Profetizando En este pasaje Sobre el futuro Glorioso De Sion Y yo vengo A decirte De parte de Dios En este día Amados hermanos Que hay un futuro Glorioso Para ti Hay un futuro Glorioso Para esta casa Alabado sea El Señor Jesús Pero tienes Que hacer algo Lo primero Que tienes que hacer Es levantarte La palabra dice Levántate ¿Qué cosa es Levantarse? Levantarse Significa Hacer un movimiento Implica acción Es una orden Del Señor No es una sugerencia Es una acción Ligada A nuestra fe Y Santiago En el capítulo 2 Verso 17 Él dice Que la fe Sin obra ¿Qué cosa? Es muerta Así que Es necesario Que nosotros Nos levantemos En fe Para hacer Lo que Dios Nos está diciendo A cada uno De nosotros Que tenemos Que hacer Tenemos que Entrar en movimiento En acción Delante de Dios Al amado sea El nombre De Jesús Muchas ocasiones Nosotros estamos Acomodados En nuestro lugar Y no es así Gloria al Señor Tenemos un nido Un confort De ahí no queremos salir Ya nos hemos hecho Un programa Para la semana Y nos parece Muy tedioso Venir Gloria al Señor A todas las reuniones Que tiene la iglesia A todos los servicios Los que hemos sido Convocados Por el Señor Pero David Dijo Es mejor Estar en tu casa Todos los días Que no mil Fuera de ellos Porque aquí envía Al Señor Bendición Y vida eterna Ustedes son bendecidos Son privilegiados Por Dios Tienen carros Para venir a la iglesia Tienen comida Para comer No es una preocupación Para ustedes Tienen abrigos Para abrigarse Alabado sea el Señor Y Dios quiere Que dejemos un poquito Atrás ese confort En el cual nos hemos Acomodado Y podamos levantarnos Dile a tu hermano Que está en esta tarde Aquí Levántate En el nombre De Jesús Emprende Haz lo que Dios Te ha mandado Hacer A través del poder Del Espíritu Santo Si Dios Te ha dicho Ora Ora Si Dios Te dice Ve al culto De oración Venga al culto De oración Si Dios Te ha dicho Ayuna Ayuna Gloria al Señor Aleluya Si Dios Te ha dicho Gloria a Dios No hagas excepción De personas Gloria al Señor De predicadores O selectividades No hagas selección De día Porque yo soy El Dios tuyo Tenemos que levantarnos Amados hermanos Accionar Por fe Gloria al nombre Del Señor Jesús Y sabe Jesús Digo en varias ocasiones Levántate Y vamos a ver Tres ejemplos Pero hay muchos más En la escritura Marcos 5 41 Al 42 Vamos a leer Esta palabra Marcos 5 41 Al 42 5 Ese es Mateo Es Marcos Marcos 5 41 Al 42 Gracias Hermana Y tomando la mano De la niña Le dijo Talita Cumi Que traducido es Niña A ti te digo Levántate Esta niña Esta niña No estaba Dormida Había muerto Esta niña Era la hija Del principal De la sinagoga Y Jesús Había hecho un milagro Unos minutos antes Había sanado Aquella mujer De flujo De sangre Alabado sea Al señor Y ahora Le viene Una noticia Aquel principal De la sinagoga Que su hija Había muerto Ya cuando Jesús Llega a esta casa Ya aleluya Estaban toda la gente Llorando Y haciendo lamento Por esta niña Que había muerto No estaba dormida Ya había muerto Pero cuando Jesús Aleluya Entra Donde está la niña Que hace Jesús Le dice Talita A ti te digo Levántate Talita Talita Aleluya Es traducido En niña A ti te digo Levántate Es una expresión En arameo Uno de los idiomas Originales De palestina Y él le dice Levántate Al instante Y la niña Se levantó Verso 42 Que dice la palabra En el verso Y la niña Y luego La niña Se levantó Y andaba Pues tenía 12 años Y se espantaron Que cosa Grandemente Ante la orden De Dios Nosotros tenemos Que accionar No importa Que estuvo muerta Ella se levantó Se incorporó A la vida Bendito sea El Señor Dios tiene poder Para que te levantes En este 20-24 A un de las cosas Que ha muerto En tu vida No sé Qué es lo que ha muerto En tu vida Quizás sueños O quizás propósitos Pero Dios Puede darte La vida Porque él levantó A Lázaro Que hacía cuatro días Que estaba En el sepulcro Y aún su cuerpo Dice la palabra Que hería Y él lo levantó Y él lo levantó Levántate en el nombre Poderoso de Jesús Tenga fe Tenga confianza En las promesas De Dios En Juan 5 5 al 9 Juan 5 5 al 9 Y había allí Un hombre Que hacía 38 años Que estaba En el sepulcro En el sepulcro Cuando Jesús Lo vio acostado Y supo Que llevaba Ya mucho tiempo Así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió Al enfermo No tengo Quien me meta En el estanque Cuando se agite El agua Y entre tanto Que yo voy Otro desciende Antes que yo Jesús le dijo ¿Qué le dijo? Levántate Toma tu lecho Y anda Este era un pórtico Que había Verdad En Jerusalén Un estanque De cinco Pórticos Gloria al Señor Y la palabra Dice que un ángel Venía de vez En vez Y movía Las aguas Del estanque Y el que lograba Meterse En este estanque Quedaba sano De cualquiera Enfermedad Pero este pobre Hombre era un paralítico Que cuando Él iba a moverse Arrastrarse Quizás por la tierra Para llegar Al estanque Y a otros Venían antes Que él Y eran sanados Y la oportunidad Había pasado Pero Jesús Se encuentra Con él Jesús Está con nosotros Hermano Y Jesús Nos está diciendo Como iglesia En este lugar Que nos levantemos En el nombre Poderoso De Jesús De cualquier tipo De parálisis Espiritual Que pueda haber En nuestras vidas Aleluya Que él hará Grandes cosas Hay que obedecer A nuestro maestro Ese matrimonio Que está a punto De deshacerse Dice Dios Yo lo restauro Yo le doy vida Gloria al nombre Del Señor Aleluya Esas finanzas Gloria a Dios Dios dice Yo las bendigo Yo las multiplico Para ti Yo abro nuevos caminos En el desierto Gloria a Dios Aleluya Esa enfermedad Que el médico Te ha dicho Es incurable Dios tiene Toda solución A nuestros problemas Él es el médico Divino por excelencia Y él sana Todas nuestras Enfermedades Y todas Nuestras Dolencias Porque la llevó En la cruz Del calvario Las grandes Y las pequeñas Amén Otro ejemplo Tenemos en marco Pablo Subieron a ese techo Hicieron una abertura Y bajaron Por esa puerta Por esa puerta ¿Cuántos dicen Amén Gloria a Dios Que es más fácil Decir al paralítico Tus pecados Te son perdonado O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Estaban cuestionando Al maestro Que había hecho Una obra Pero él dijo Que es más fácil Decir Levántate Toma tu lecho Y anda Gloria a Dios No me descas más A la voz del enemigo Iglesia amada Amén Que pueda decir Tú no tienes oportunidad Gloria a Dios No levántate Y crees las promesas De Dios Para ti La segunda parte Se resplandece ¿Qué significa Resplandecer? Resplandecer Es emitir una luz En la oscuridad Emitir un mensaje En el reino De las tinieblas Mateo 5 14 16 Hecho 13 Al 47 ¿Qué dice la palabra? Vosotros sois La luz Del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder Ni se enciende Verso cap 15 Yo me lo sé en memoria Pero quiero que ustedes Lo lean conmigo Ni se enciende Una luz Y se pone debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra A todos los que están En casa Hechos 13 47 Porque así Nos ha mandado El Señor Diciendo Te he puesto Para luz De los gentiles A fin de que seas Para salvación Hasta lo último De la tierra Dios planeó Que esa luz Fuera Israel Porque a través De Israel Vino Jesús Esa luz Del mundo Que es para Todas las naciones Lucas 2 32 En la nueva Versión internacional Ilumina a las naciones Y gloria De el pueblo Israel Pero primero De Pedro 2 9 Vamos a leerlo Dice más Vosotros Soy linaje Escogido Real sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que Anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Somos linaje Escogido Somos real Sacerdocio Iglesia Seamos luz En la casa Háblale A la gente De Jesucristo A los que llegan A tu negocio A los que están En el trabajo A los que están En el círculo De amistad Llévalo Aquellos Aleluya Que están En las comunidades Llévales La palabra De Dios La luz Y lo último Que vamos a ver Él dijo Yo glorificaré La casa De mi gloria Glorificar Es reconocer Es exaltar A quien es glorioso Solo Dios Tributando Alabanzas Gloria Quiere decir Reputación Gloria a Dios Que resulta De fama Honor Y que se resumen En nuestras buenas Obra Levantemos Iglesia De nuestra condición Resplandeciendo Como Él quiere Como esas pequeñas Luces Amándolo Confiando en Él Obedeciendo Su voluntad Y sus mandamientos Y quiero dejarles Con Aqueo 2 9 Dice la palabra La gloria postrera De esta casa Léalo conmigo Será mayor Que la primera Ha dicho Jehová De los ejércitos Y daré paz En este lugar Dice Jehová De los ejércitos Aleluya Aleluya Con un Dios Tan grande Y poderoso Siempre Siempre tendremos El cuidado De darle Toda la gloria A Dios Iglesia Escúchame Por favor En el nombre De Jesús Vamos a tener Todo el cuidado De darle Siempre A Dios Toda la gloria De nuestra vida Cada victoria Cada victoria Que él trae Vamos a entregar Esa victoria A Dios Jehová De los ejércitos Cada victoria Que traiga En esta casa La gloria La gloria La gloria Y la honra Y el poder Y la alabanza El honor Y la majestad La fama A Cristo El Cordero de Dios A Jesucristo El Hijo de Dios Él es santo Él es santo Él es santo Zacarías 4 6 Gloria a Dios Ya estoy terminando Pero me quedan Dos minutos ¿Verdad? Zacarías 4 6 Dice la palabra Entonces respondió Y me habló Diciendo Esta es palabra De Jehová A Sorobabel Que dice No con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Yo sé que Dios Ha bendecido Esta casa Yo sé que Dios Aleluya Está haciendo cosas Maravillosas No solo ahora Lo ha hecho siempre Pero tenemos que apoyar La visión De este hombre De Dios De este pastor Que está aquí Nosotros somos responsables De orar por él De apoyar su ministerio De apoyar la visión Que Dios Le ha entregado a él Amén Amados hermanos ¿Sabes para qué? Para que esta casa Sea llena De qué cosa No lleven No lleven tantos problemas Sillas y buscar Sillas y buscar Aleluya Por los milagros Y los prodigios Que Dios va a dar aquí Porque él dijo Yo glorificaré La casa De mi gloria Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga esta mañana Amados hermanos Que la paz de Dios Sea con cada uno De nosotros Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video